Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de liderazgo, vulnerabilidad y marca personal. Un buen trío. Y lo hago a raíz de un artículo excelente que leí en la revista Fast Company firmado por Chris Lister, que es el CEO de una compañía bastante importante en los Estados Unidos. El artículo habla sobre todo de cómo se puede gestionar o cómo se puede dirigir una compañía bajo el prisma de la vulnerabilidad. Y de aquí extraigo cinco lecciones que tenéis en este enlace que tenéis por aquí puesto hacia arriba. Pero sobre todo lo interesante, yo creo que para mí una buena conclusión es entender que vulnerabilidad no es fragilidad, ni mucho menos, sino es sensibilidad, es empatía, es entender que los equipos funcionan de otra manera. Y aunque es verdad que hoy la situación de nuestros líderes es muy diferente a eso, yo creo que gracias a las enseñanzas de Chris Lister pronto podremos tener un ecosistema empresarial que priorice el propósito, las personas, el planeta y los beneficios. Nos vemos la semana que viene.